Chicos, estoy ahora mismo en directo jugando a Among Us Así que vente corriendo, vente rapidísimo Es diferente a lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Voy a jugar con gente random solo escribiendo Así que vamos a ver si puedo hacer algún troleo divertido así Así que podéis mirar más todos los bits que queráis Así que desulta para arriba Y nos vemos Porque no está seguro de hacerlo normal Porque no puedo interaccionar con vosotros Si hago un directo normal de Among Us Así que pensé que era buena idea hacerlo así como escribiendo Y con extraños, totalmente extraños Y trolleando Mate Estoy ahora mismo en directo jugando a Among Us Así que vente corriendo, vente rapidísimo Es diferente a lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Voy a jugar con gente random solo escribiendo Así que vamos a ver si puedo hacer algún troleo divertido así Así que podéis mirar más todos los bits que queráis Así que estoy ahora mismo en directo jugando ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás, papo? Así que vente corriendo, vente rapidísimo Es diferente a lo que voy a hacer Así que desulta para arriba Y nos vemos Porque no está seguro de hacerlo normal Me alegro que estés bien ahora Olivia, ¿cómo estás? Si hago un directo normal de Among Us Así que pensé que era buena idea hacerlo así como escribiendo Y con extraños, totalmente extraños Titulando, ¿ve? ¿Sigue? Y yo Así que desulta para arriba Y los listo Sí, a ver qué tal, a ver qué tal Mira, ya Mía, gracias por los 11 meses, guapa Un vistazo muy grande Y gracias por los 11 mesazos Mía, gracias por los 11 meses Guapísima Un vistazo muy grande Es cierto, el de las calvo Tienes razón, Deika Ahí está Voy a intentar hacer una partida Para ver cómo puedo Cerrarlo bien Ahora las salas tienen muchísimo más texto Así está bien Listo Listo, así está bien Así está bien No sé por qué lo han incrementado tanto Por eso saben si quieren entrar en la sala Por las risas Pero voy a salir después Es C-K-G-W-W-Q Hola, mi Dalasito Tan guapo como siempre Qué bárbaro ¿Cómo estás? Muy bien Cinti, ¿tú qué tal? Estás guapísima Un vistazo muy grande Gracias por tus beats Gracias por tus palabras Cinti Te agradezco muchísimo Gracias por el día de ayer Por eso tú eres la número uno del mes Y la número uno de mi corazón Que lo sepas Un vistazo muy grande Cinti, guapísima Ahí está Bravencito Navilante Gracias por los 17 meses ¿17 meses? No me suenas de nada ¿Dónde has estado? Navilante Vika Gracias por los 300 beats Guapísima Un besito muy grande Pues yo súper bien ¿Y tú qué tal estás, Vika? Gracias por los 200 beats Un besito muy grande Guapísima Te lo agradezco muchísimo Gracias por estar aquí En todos los directos Un besito muy grande Hola, guapo palo de corazones Hola, Janet ¿Cómo estás, preciosa? Un besito muy grande Te lo agradezco muchísimo Gracias por los 200 beats Y tú sí que eres guapa Un besito muy grande, Janet Se te quiere un montón Muchísimas gracias Voy a modificar las cosas Para hacer algo muy raro Hola, por fin llevo a tiempo Cerqs13 Gracias por los 200 beats ¿Cómo estás? Es la primera vez que pones beats, ¿verdad? ¿O has puesto beats en algún otro momento? Gracias por los 200 beats Cer, te mando un besito súper grande Y muchísimas gracias Muggets Gracias por la suscripción Un besito muy grande Mini Aprovecho de que aún no juegas para saludarte Como estás guapo Como siempre estás todo precioso Menor que 3 de alas Muchísimas gracias, Britanigas Pero 600 beats guapísima Un besito muy grande Lo que pretendo hacer Igualmente es Jugarlo Pero Sin Sin voz Para que así de esa manera Puedo meterme en partidas random Me cambio el nombre Y tenía pensado ponerme cosas raras Y así de esa manera Cambiándome el nombre Y poniendo cosas raras Pues Puedo igualmente interactuar con vosotros Aunque esté jugando a la monga ¿Sabes? Entonces podemos ir haciendo troleos Y mientras así E ir haciendo pausas entre Entre partidas Largas para hablar con vosotros también Y de esa manera Podemos ir haciendo interacción Pero también puedo jugar Gracias Yoshi Gracias Yoshi Gracias Yoshi Gracias Yoshi Gracias Yoshi Un besito muy grande Guapísima Gracias por 100 beats Espero que estés súper bien Y espero que Lo hayas pasado bien En estos últimos días Y que Estéis bien He hecho muchas veces bien Pero eso Yoshi Y como siempre El trabajo que haces es muy importante Un besito muy grande Guapa Aleja Ose Aleja Ose Gracias por la suscripción No le dicen En el chat de suscriptores De Discord Apenas ayer me suscribí No tenía Twitch Ya veo Fer Ya veo Fer Gracias por los 200 beats Pues bienvenido Te recomiendo En el chat de suscriptores De Discord si quieres Tienes un poquito más abajo Las instrucciones Para entrar si quieres No sé si las has alcanzado a ver Si estás desde el móvil Puedes verlo En los tres puntitos En la patada de Conócenos Y Y todo eso Básicamente Y nada Un besito muy grande Fer Gracias por ser 200 beats Y gracias por Por la suscripción Y espero que te lo pases muy bien Recuerda que si tienes más de 18 años Tenemos un chat de exclusivo Para medias de edad Y eso Un besito Un besito muy grande Muchísimas gracias Bueno Vamos a echar una partida Random Con los suscriptores Que no han podido entrar Pero después voy a Voy a hacer una Normal con 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 gente random De por ahí Dani Gracias por los tres meses Un besito más Gracias Dani Gracias Dani Un besito muy grande Hola Dalasito ¿Cómo estás? Pues muy bien Elise ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal Elise? Un besito muy grande Guapísima Gracias por ser 200 beats Yo súper bien Vale No sé cuál es El impostor Pero Ey Mimi Muchas gracias guapa Mimi 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 Hola guapo De mi corazón Hoy es el día De la independencia En Costa Rica Así que ando Patriótica Hasta hoy Pura vida A todos los chicos Que estén en el stream Menor que 3 Menor que 3 Mimi Gasto Silvís Guapísima Un besito muy grande Saludos Podorias Hazel Sabel Atodos QJ O S U N E S G E I Z K E S U N Amigo Gracias Claro que sí Un saludo Joder No voy a cancelar Un momentito Un momentito Lo leo Lo leo Lo leo Lo leo Josune Es gaika Es vasco O algo así O es un nombre falso Paso a saludar Y me vino a terminar Mis deberes Te amo Dalasito Pásenlo genial Almohadilla W Muchísimas gracias ¿Por qué me van a ir a lo de seguro Que precioso Dalasito He estado a tu lado desde el 2015 Han pasado muy rápido los años Uno te quiero Gracias Tapper Gracias por los dos meses Un besito muy grande Te agradezco muchísimo Gracias por la suscripción de dos meses Mariana Gracias por la suscripción de tres meses Mimi Gracias por los dos mil Guapísima Espero que puedas Celebrarlo bien Y te mando un besito muy grande Mimi Hoy estoy buscando Es crema porción En el chat de suscriptores No me olvides Y no olvides Lo increíble Que te queda el blanco Manu ¿Cómo estás? Un besito muy grande Hacía mucho tiempo Que no te veía Manu Gracias por los sentidos Guapísima Y que utopía No sé si Josune Es gaika Es un nombre vasto Lo dudo Porque soy malísima Mi novio Siempre me lo dice Corazón inquieto Un besote Se ha logrado Los doscientos videos Guapísima Un besito muy grande Le pasa por Intentar copiarme el nombre Por eso Le pasa por intentar Copiarme el nombre Voy a pausar un momento Antes de Antes de seguir jugando Vale Voy a pausar un momentito Eh Dios Ha matado A Tres Ya Le vao Charo Charo Te mando un besito muy grande No tienes por qué ser malísima Realmente Este juego Tiene un puntillo de azar Sinceramente Tiene un puntillo de azar Pero Pero no tienes por qué ser malísima Charo Un besito muy grande Guapísima Gracias por estar aquí en todos los streams Te agradezco un montón Manu Te agradezco muchísimo Mariana Te agradezco muchísimo De nuevo Zapper Te agradezco De dos meses Efectivamente Le pasa por confiarme el nombre Reportamos Hola Dalasito Cuanto tiempo bebe Perdón por no estar tan activo Pero he estado estudiando Para un examen muy difícil Pues me ha quedado muy bien Gabo Bebe Onda vital A todo gas Los globos de Don Pepe Ja 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 Hacía tiempo que quería escribir eso Ja 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 XD Un besito muy grande Gabo Gabo 300 bits Y Mimi Gaspers Se puede ser tu número uno Guapísima Este chaval Mucho de menos Que sepas que estoy Buscando justamente De esos temas Hoy en el chat De Discord Si quieres Míratelo después Hananami Gracias por suscribirte Un besito muy grande Mini Hola Dalas Perdón por no estar últimamente Mucho por aquí Pero espero estés muy bien TQM Saluditos desde México Güey V Un besito muy grande Dibes Gaspers 600 bits Me alegro muchísimo No te preocupes Puedes estar el tiempo que quieras Cuando tú quieras Si como te apetezca Sin más Como Twitch no me deja ver tus streams Tal vez me cree otra cuenta Aunque pierda mi insignia Me retiro bebé Te amo Corazón blanco Chispas Luego me tendrás de vuelta Como que Twitch no te deja ver mis streams ¿A qué te refieres con que Twitch no te deja ver mis streams, Manu? No me puedo ni creer Y a veces te doy 200 bits Un besito muy grande No me puedo creer ¿Qué te está pasando de eso, Manu? La verdad Mili Y a veces te doy 200 bits Guapísima Y a veces te doy 300 de antes Te agradezco muchísimo ¡Gracias por lo de los zarándanos! Te mando un vídeo muy grande A ver, lo que te recomiendo es engancharte a alguien que sepas 100% que es inocente Y de esa manera puedes joder a quien sea Mimi, gracias por 200 bits, guapísima Te mando un besito súper grande Gracias por 200 bits, Mimi Un besito muy grande, guapísima Y Fer, gracias por 200 bits Te mando un besito muy grande No sabía que eras una mujer Que sepas que puedes mirar el chasmas de 18 Ahí la mayoría de mis mujeres Y tenemos Saluditos de Chilito Dalasito Catalina, un besito muy grande Pues ya has llegado súper temprano, Catalina Gracias por 200 bits, guapísima Te mando un besito súper grande Muchísimas gracias, Catalina Por los 200 bits Muchísimas gracias, en serio Y Fer, gracias por 200 bits de nuevo Como te digo, la mayoría en el chat de más 18 Son mujeres Y... Lo dijo tal cual Lo dijo ya él Lo dijo ya él tal cual Ninet, súper bien Gracias por los tres meses Un besito muy grande Lo dijo ya él tal cual Lo dijo ya él tal cual Lo que sientes, Brian Lo sabía I knew it I know it I know it Lo sabía Lo sabía que era Brian Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía que era él Es que lo sabía Me pasas el nombre para darle banda a las fuertes Fuego, jaja No me lo puedo ni creer Por favor, dime que votaban al Brian Dime que votaban al Brian Cinti, gaspedos 300 bits Hola Dalasito Es el Brian Es el Brian Es el de los ojos Cinti Claro que sí, Michael Claro que sí Claro que sí Si es así No me deja llorando fuerte ¿Cómo que no te deja, Michael? Claro que sí que se puede hablar ¿Qué es? ¿Dónde es donde no te deja hablar, Michael? Sí que te... De hecho, solo lo podéis ver Si eres suscriptor No hay más No puede ser más No me lo puedo ni creer Pero Po es estúpido Po es estúpido ¿Cómo coge y dice que sí? Venga, va Vamos a repartar Pero ¿cómo puede ser? Estúpido Estúpido Y Luis, ya vas a suscribirte Bueno, ahora sí Voy a jugar con randoms Voy a jugar con randoms Voy a cambiar el nombre Diana, ya has pedido dos meses Dalasito te adoro Perdón que no puedo darte bits Cuando consiga un trabajo Gastaré todo mi sueldo en ti, XD Gracias, Diana Un beso muy grande Gracias por dos meses Pero voy a gastar lo primero en ti Un beso muy grande, Diana Vale, vamos a ver Eh... Venga, ahí Coño Coño Listo Y voy a cambiarme El disfraz Me voy a poner esto Y el sombrero Esto Coño Venga, vamos a ver Vamos a ver qué soy Vale, soy tripulante Me cago en todo Ahora leo de nuevo los bits ¿Vale? Dijiste que azul de nombre Ok, no Vale, a ver Bonita es Mmm Uy The fuck Es Gerard, es Gerard, Janet Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tienes toda la razón, Janet Gracias por doscientos bits Un beso muy grande Tío Tienen puesto Reportemos al que pulsó el botón The fuck ¿Qué clase de partida son estas? En serio no me deja llorando fuerte Me pone No tienes que ir Para enviar mensajes a este canal Michael Eso no tiene ningún sentido Eso no tiene ningún sentido No sé por qué está pasando eso Sinceramente Creo que va a ser este Creo que va a ser este Sinceramente Creo que va a ser este Es ese Es este claramente Es ese claramente Es ese claramente A ver si Es ese claramente No sé si lo es Pero yo igual lo digo Maurempleitas Ya es sufrirte Si no es Te sacamos a ti Dice Dios Todo el mundo Va a traerme ¡Sos ! Es imposible de esfumarse una vez te empiezas a joder a ver si me escapo de esta a ver si me escapo de esta no lo creo, no lo creo no lo creo que me escape de esta me salve, no me lo puedo ni creer me salve no me lo puedo ni creer me salve dios mio Michael Gaspos in 2 bits, realmente no se que es lo que te pasa honestamente no se que es lo que te pasa Vodco, como estas Vodco el mejor youtuber que se ha parido muchísimas gracias me hizo muy grande Vodco hacía muchísimo que no te vio por aqui cuantos asesinos hay en la partida era uno o dos mini ya estas como pelu echando puro inocentes jajaja hola dalasito se que no he estado pero ya estoy un besito muy grande jm gasco de los 300 bits 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 Es mi primera vez que compré Una suscripción en alguien Y que además lo hago de una forma seguida Debe ser rojo Acusa muy rápido Dice Ya hace los dos meses Es megan spacex Un mito muy grande Me cago en todo Que me han expulsado a mi Y yo no era Era el rojo ¿verdad? Míralo, míralo Lo va a matar 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 Ya hace los dos meses Suscripción Megan spacex No vio si quieres Me han expulsado Es que lo tienes un poquito más abajo ¿De acuerdo? La expulsado es entrar Creo que últimos bits Ya que no creo que me compren más bits Cara triste Bueno, espero que sigas así Haciendo feliz a varias Conocerte en persona Y quizás hablar algún día contigo Ya que tú con cada video que decías La verdad Cueste lo que cueste Me hacía Hice un fan Te espero que lo veas Lo publico en Twitter Muchísimas gracias M Arias Muy desde Perú Saluda a mi Ludvín Y a mi hermana Xiomara Un saludo para tu hermana Xiomara Y gracias por los 300 beats De Sudwick Jojojojojo Jota M Jojojojo Jota M Jojojojota M Tata M Jojojojota M Un bailecito mientras está bien Un bailecito mientras está bien Gracias a los 1.000 beats Por supuesto Y a todos los bailecitos Que quieras para ti Un bailecito muy grande Precioso Te quiero mucho A ver que dicen La verdad es que le dije que tenía misiones Igualmente me votaron Gracias a todos mis views, JM Te quiero muchísimo, guapísimo, gracias a todos mis views Te agradezco un montón, muchísimas gracias Fer, no regales suscripciones, Fer Fer, guapísima, no regales suscripciones Ni aceptes gente que te vaya diciendo Que le regales suscripciones, Fer Si eres nuevo en el canal, te tengo que decir Que hay muchas veces que se cuelan haters Y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado, Fer, no regales suscripciones Es gente que te pida dinero por privado, ¿vale? No sabía que tenías canal de Twitch Te sigo en YouTube desde hace años Qué bonito verte por aquí Gracias Gracias, Maurín Gracias, Maurín Gracias por los 200 bits, un bito muy grande Tío, es el rojo, tiene que ser el rojo Gracias por los 200 bits, Maurín Un bito muy grande Tiene que ser el rojo, claramente Gracias por los 200 bits, Maurín Te mando un bito súper grande Y muchísimas gracias, si quieres, puedes entrar en el chat En el Discord, lo tienes un poquito más abajo Las situaciones para entrar, si quieres Es muy simple competir esta tarea No sé por qué a la gente le cuesta tantísimo, la verdad Sacad clip de eso, para que aprendan Te mando un bito muy grande, Maurín Era el violeta al final Lemao, era el violeta al final Pues nada, ninguno de ellos Melemao Melemao, era el violeta al final No me lo puedo ni creer Yo pensaba que era el rojo al final Pues no, no, era el violeta A ver si me toca ser asesino en una de estas Cuando me toque ser asesino Sí que va a ser divertido Tominao Voy a ponerme ese nombre Voy a ponerme ese nombre Esteban, gracias a la descripción Eres mi más grande Orgullo, mi señor review Mucho love menor que 3 Muchísimas gracias Un beso muy grande Gracias por la suscripción de la de 5 meses Guapísimo Te lo agradezco muchísimo Esteban Un beso muy grande Y chicos, muchísimas gracias De nuevo a Mimi Por esos 1600 bits A Fer por esos 1600 bits Fer, te lo agradezco muchísimo De verdad Pero no aceptes que la gente Te vaya diciendo cosas por Por privado What the fuck No aceptes que la gente vaya diciendo cosas por privado De verdad Porque la gente luego se pone a A spamear Pidiéndote dinero Y mierdas así O pidiendo que le regale la suscripción a ellos Soy el impostor La partida más épica Fer Fer Gracias por los 1500 bits Guapísima Te lo agradezco un montón Mira un poquito más abajo en el stream Y lo puedes ver De acuerdo Si miras un poquito más abajo en el stream Puedes ver las situaciones para hacerlo Gracias por los 500 bits Y gracias por los 2100 Gracias por eso total Te lo agradezco muchísimo Fer De verdad Un beso súper grande Coño que rápido voy No Muchísimas gracias Fer De verdad Te lo agradezco un montón Gracias por todos los bits que has puesto Y Capaz que el verde es Pues no Al final el verde no es Vale El verde no es Eso está clarísimo Voy a Voy a dejarme la misión esta ahí Por si acaso Qué bueno que soy Con esta 8, 5, 3, 5, 5 Uf Ese azul se estaba moviendo rarito ¿Eh? Ya es los 500 bits Fer Tienes un poquito más abajo en el stream Las instrucciones para entrar ¿De acuerdo? O si estás desde el móvil Le puedes dar los tres puntitos En la pestaña de Conócenos Y ahí te salen varias imágenes Y una de ellas te lo explica todo Si no sabes cómo entrar Puedes preguntarle a cualquiera de los moderadores ¿De acuerdo? ¿Por qué he seguido? Lo banea No tiene ningún sentido Mini Ponte de nickname X color No para cuando seas impostor Se rayen Porque en el juego Va a salir Como azul No era el impostor Jm Gato Lo siento Así es guapísimo Tenía pensado hacerlo Tenía pensado hacerlo Pero Pero no sé Bueno Yo voy a otra Jenny Porque Estaba siguiendo Y decían que habían seguido Alguien Aquí no hay nada Beca Un besito Un besito muy grande Beca Horrible no Lo siguiente horrible Es sin más Horroroso Absolutamente Horro Coño Joder Joder Soy estúpido Mira que normalmente esta me la paso siempre Pero ahora mismo pues no Ahora ya Jubilí Gracias por los cuatro meses Este mes no me voy a poder suscribir Y tampoco sé cuando pueda volver Solo quiero decirte que te admiro Era muy buena persona Y a los chicos del Discord Se les quiere casi No hable por allá Pero los leí en las obras Bien Un besito muy grande Gracias por los cuatro meses Jubilí Lil Moon Gracias por suscribirte Y gracias por la suscripción Jubilí De verdad Muchísimas gracias Espero que te puedas pasar más Te mando un besito super grande Lali No No Funcionan los de 100 bits Te mando un besito muy grande Te das como un montón Pero no funcionan los de 100 bits Que rápido Me muevo De verdad Vale Solo me queda esta Ya queda ahí abajo Voy a dejarme la de las hojas Por si acaso ¿Cómo que morada te vi? Mini Perdón Soy nueva en Twitch Ja 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 Lali No te preocupes Te das 200 bits Un besito muy grande Qué buena que soy Qué buena que soy Ja 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 Mini Dallas Eres rosado No morado Ah pero Bueno es verdad Tienes razón Tienes razón Francisca Es 200 bits Ja 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 Yo pensaba que era yo Desde que subieron los bits Ya no te puedo donar tan seguido Cara triste Pero quiero que sepas Que siempre estoy en tus streams En las sombras Corazón verde Eres la persona más inteligente Que conozco Y espero que siempre seas Muy feliz Corazón verde Pede Maldito seas Por estar tan guapo Ja 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 Ya ya recos ya El laltonismo me pegó fuerte El laltonismo me pegó Bien fuerte Pero bien fuerte Pero bien fuerte Me pegó el laltonismo Bien fuerte Hola Dallas Me suscribo después de un mes Sin poder estar en los streams Por mi horario Muchas gracias Por todos los buenos momentos Que me das Y espero que te vaya muy bien En tu bichubo Gracias Un besito muy grande Recocia Voy a arreglar mi error Es morado lo vi Voy a decirlo Mini D-A-T-I-W-A-P-O Ja 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 No vi nada Pero lo vi Ja 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 Mini Que no malditos Yo no fui Tengo la tarea De las hojas Tres doritos después A yo no era Si es el morado Ja 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 Sabéis lo que pasa Que yo pensaba Que yo era morado Y dije No claramente Claramente es celeste Yo yo desde el antes Ya me esta acusando a mi Tiene que ser celeste Y le dije Ah claro que yo soy rosa No morado Ja 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 Gracias por los 700 bits, Lali Te mando un beso muy grande De verdad, muchísimas gracias Te agradezco muchísimo, gracias por verme en Youtube Te agradezco muchísimo y bienvenida a los streams No olvides que si quieres puedes entrar en el chat De suscriptores y Discord, lo tienes un poquito más abajo Tienes las instrucciones Un poquito más abajo en el stream, si estás desde el móvil Le das a los tres puntitos en la pestaña de Conócenos, ahí tienes las instrucciones para entrar, si eres mayor de edad Tenemos un chat específico solo para mayores de edad ¿Vale? Y muchísimas gracias por los 700 bits Lali, te mando un beso muy grande Y cinti, gas por los 300 bits El problema es que yo me pensaba que era morado, ese problema Yo me pensaba que era el morado, ¿sabes? Mini De nada, Dalas ríe, Dalas ríe Francisca, gas por los 300 bits Guapa Yo pensando Que yo Es que nunca juego Con esta skin Entonces me confundí Porque yo tenía otra skin diferente City le da solo dos meses Un beso muy grande Y gracias Francisca Me ha salvado la vida definitivamente Pero voy a arreglar mi error Yo tratando de enmendar mi error Para que no me funen Es morado Yo lo vi Dije voy a arreglar mi error Subí Dije Es morado Lo vi Bueno, bueno Pero ya no hay nadie Hola, guapa ¿Cómo estás? Aparte de guapo Estoy feliz 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 Ahora que si te alcance En directo Te extrañaba Como no sabes Prie de Flower Muchísimas gracias Un besito muy grande Masi Y gas por los 300 bits Me alegro que estés súper bien Masi Te quiero muchísimo Guapísima Y gas por los 300 bits Te mando un besito súper grande Lo arreglé Arreglé mi error, eh Todo se ha dicho Arreglé mi error Arreglé mi error Casmarizpambiga Suscríbete Exactamente Catalina Gas por los 300 bits Es que Son muchas cosas A las que están atentos Y de repente dijeron Morado Y yo pensé Acuse antes a Celeste Así que publicatoriamente Tiene que ser él Vale, otra vez Catalina Gas por los 300 bits Guapísima Un besito muy grande Vale Ya soy marrón Y encima me llamo Tominabo Madre mía Estoy loquísimo, eh Dalastónico Ya es Ya es Soy un tónico Tómenme Catalina Gas por los 200 bits Guapísima Te agradezco muchísimo También puedes ponerte De nickname Para que crean Que la sala Está bureada ¿Cómo? Hostia Pero bueno Ese tonto Lo acaba de ver Ese tonto Del culo Del blanco Lo acaba de ver Será idiota El tonto Del culo Del blanco Lo acaba de ver Y literal No hizo nada Idiota Mini Vale Ahora eres marrón No rojo Dalas ríe Dalas ríe Francisca Gracias por recordarme Las gracias por los 600 bits Un besito muy grande Es increíble, eh Puto blanco De mierda Literal Luego me llamarán racista Pero puto blanco De mierda Francisca Gas por los 300 bits Guapísima Y JM Gas por los 300 bits Guapísimo No sabía que se podía hacer ¿Cómo que quién? Puto blanco De mierda Puto blanco De mierda Literal Estaba al lado Estaba al lado Es un impostor Es un impostor Es un puto impostor Puto blanco Puto blanco Puto blanco Puto blanco Asqueroso Te lo juro Puto blanco Asqueroso Está cieguísimo, eh Está cieguísimo Te lo juro Te lo juro Literal Me mató al lado Suyo 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 Te lo juro Qué horror Qué blanco Asqueroso, eh Blanco Asqueroso Te lo juro Que no Que no Que no Que no Que no Que hizo un impostor Mirad Es solo un impostor No es otro impostor Estáis totalmente equivocados Es un ciego de mierda Y punto Es un ciego de mierda Y punto Coño Madre mía Te lo juro Y ahora estoy fallando Un visto muy grande Vale Gasto los 300 Por la suscripción Ya ves Yo sí En el país De los tuertos O sea En el país De los ciegos Y los altónicos El tuerto Es el rey Coño No No quería hacer eso Gasto los 300 bits Yo sí Te lo juro El blanco Es ciego Y de altónico Ja 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 Ya ves Yo sí Ya ves Yo sí Gasto los 300 bits Mira Es eso Me quedé sin codos ¿Qué? Sí Me lo pueden leer otros muertos Me lo pueden leer otros muertos Me lo pueden leer otros muertos Este chat Sí que me lo pueden leer Gasto los 300 bits Yo sí guapísima Un visto muy grande Y Mimi Gasto el primer puesto La vez que es muchísimo guapa ¿También puedes poner como soy nuevo como hago para meterme en las rejillas como el de tal color? O decir A ustedes también les aparece el nombre en rojo Aunque no seas impostor JM Gasto los 300 bits Guapísima Un visto muy grande Lo haré Lo haré Lo haré en nuestras partidas JM Te lo prometo Ya medio año Pati Gasto los 6 meses Guapísima Un visto muy grande Si te pasas más por el chat De suscriptores Un visto muy grande Mini Con 100 bits no sales Cuando se hace impostor Mata al blanco Es que normalmente la gente se sale Entonces no se No se ve nada Porque la gente se sale Y no Y no continúa en la misma partida ¿Cuánto tarda esto en salir? ¿Alguien sale? Tengo que ir a otras salas O algo así Un minuto Gabriel Pero año Getegas Puedes suscribirte Un visto muy grande Maldito blanco Ciego Asqueroso Me mataron Delante de él Literal Delante de él Maldito blanco Asqueroso Ahí está Listo Pues ya completé todas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No tengo nada más que hacer Mira aquí hay uno muerto Madre mía ¿Quién era el asesino? ¿El verde? Creo que sí, ¿no? No, no era el verde ¿Quién era el asesino? Ya no me acuerdo Era el rosa ¿El naranja? Ahí, ahora mismo no me acuerdo El blanco está esperando La misión esa Literal La está esperando En el sitio Tío, como andan A la gente de la partida Era este Era este Este que se llama Ja, 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 ja Míralo Estás muerto blanco Por tonto ¿Loli no la ha matado? Mini Olololo Dalasito Una canción Un pambi Sobre una pambi Y sobre esos pambis Más pambis Asomense al Twitch Verán a Dalas En stream Dalasito, Dalasito, Dalasito Todos tus pambis Te admiran Por no ser un perversito Pero miren Como mueren Los rebaños En el río Mueren y mueren Y vuelven a morir Las ovejas patáticas Asquerosas Cero empatía Por ver a Dios Dalas nacido Caramut sonriente Urbat Always here Like Me parece Que abusas De tu intelecto En el amonas Ja, ja, ja Saluditos de Bolivia Caramut sonriente Gracias, Abrilcita Gracias, pero 200 bits guapísima Te agradezco muchísimo Gracias por la super canción Increíble Te agradezco mucho Me gusta mi grande Abrilcita Vale, a ver Quien va a los sitios Me pregunto Quien irá Me pregunto Quien irá Capaz que no va a nadie Y pierden por eso No va a ir nadie No van a ir No me lo puedo ni creer Yo yendo a la nevera Abro y no hay nada Cierro Regreso al segundo Y otra vez No hay nada Así en menos de un minuto Regresé diez veces Ja, ja Se pasas Qué subnormales que son Qué subnormales que son Te lo juro Oremos por Cinti Para que encuentre algo En su nevera Amén, hermanos Amén por Cinti Sigseling Gatsplos Es increíble Lo tontos que son Es increíble Misar Gatsplos Es increíble Lo tontos que son Es increíble Lo tontos que son Perder por el puto oxígeno Hay que ser idiotas Sinceramente Hay que ser idiotas Honestamente No me parece que a la gente Le gusta ser asesino Es que es súper fácil Me hagan asesino Con esta gente tan estúpida Es increíble Otra vez tripulante Me cago en todo Vamos a ver Si esta vez No muero tan rápido Cojones Cojones Voy súper rápido Coño Venga, hombre Mini Cero empatía A los que no arreglan El oxígeno Es increíble Te lo juro Increíble Todo este rat aquí Para no hacer Absolutamente nada JM Absolutamente increíble Mini Ese se ha metido Un reproducta Jajaja Jossi Gasselos 300 bits Guapísima Efectivamente Gasselos 300 bits Jossi guapísima Tenemos todos alas Había un cuerpo No lo repostó Y se estaba yendo Ok Ok, pues Reportamos a Tony A mi no me queda claro Como la gente Como la gente Hace esto Mini A mis amigos Los mato así Jajaja Nunca arreglan El sabotaje Lali Asper 200 bits Es increíble O sea Como pueden ser Tan tontos He tenido que sacar Alguien muy importante De mi vida Me daré un tiempo He salido de la partida He salido de la partida Se lo quería decirlo Se salido de la partida Gracias Jaro Guapísimo Ya regrese Y si me llegaron Muchos pidiendo Dinero al privado De alasom Y ya me ayudaron Con lo de Discord Me alegro Me alegro Gasselos 300 bits Guapísima No hagáis caso A la gente Que va pidiendo Dinero Por favor Hay muchísima gente Que se pasa Por los puntos directos Para andar Abriendo privado Para pedir Puto dinero Y eso es algo Que si tengo Mi propia web De streamings Lo voy a impedir Al 100% Porque no me va a existir Mensajes privados Para andar Acosando a los suscriptores Entonces La verdad es que Tengo ganas De hacer mi propia web Sinceramente Gracias por los mil bits Fer Un besito muy grande Guapísima Te agradezco muchísimo De verdad Y no les hagas Ni puto caso De verdad No les hagas Ni puto caso Listo La partida Más fácil Del mundo La partida Más fácil Del mundo Memeo 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 Fer Gracias por los mil bits Guapísima Te agradezco Muchísimas gracias Por llegar tan pisando fuerte Si queréis contarnos Un poquito más de ti Fer En plan De donde eres A que te dedicas Que atienes Ese tipo de cosas Te mando un besito muy grande Fer Y gracias por los mil bits Coño A ver cuando me toca asesino Tengo unas ganas De ser asesino Os lo juro Vale La emisión de los láseres Me la voy a guardar Voy a seguir a este morado Porque me parece a mi Que va a intentar matar al otro Me parece a mi Que va a intentar matar al otro Al morado Se le vio bien sospechosito La verdad Se le vio bien sospechosa Al morado Soy vegana Le mao Ahora te leo bien Ahora te leo bien En la casa de Juan No sé qué La casa de Juan Este guarnizo La casa de Juan La casa de Juan La casa de Juan La casa de Juan No me van a hacer ni caso Me ha acusado muy rápido Me ha acusado muy rápido A ver, te voy a leer lo que pusiste Real Confusive Ah, ¿cómo estás? Hazte el vídeo de Kun y su polémica con Jimena y los hermanos Matisse No sé qué fue lo que pasó en Real Confusive No, el impostor Vaya por Dios Vaya por Dios Ya cagué Cagué, pero tengo la misión de los láseres Así que puedo demostrar que no soy yo Pero es que es culpa del morado por acusar tan rápido Es culpa del morado por acusar tan rápido Si no hubiese acusado tan rápido Si no hubiese acusado tan rápido Me había dicho que es él Pero Acusó muy rápido Y es lo que tiene Demasiado rápido la acusación Fue muy sospechoso De repente ¡Sos vos! Y yo en plan ¿Qué dices? ¡Boludo! ¿Qué decís? ¡Che! ¡Boludo! Fue muy sospechoso Fue extremadamente suspicioso ¿Creéis que es el negro? Si me explicas qué fue lo que pasó Real Confusive Gracias por los 500 bits Por cierto ¡Muy súper grande! ¡Dalasín! Muchísimas gracias Y me alegro muchísimo De que a tu mami le gusten también mis vídeos Te mando un besito súper grande De verdad Muchísimas gracias Danigu Gracias por los 600 bits Y gracias por tu mensajito Te lo agradezco un montón Aquí más que Almería Parece que pone Almería ¡Coño! No sé si me podrán ver aquí Haciendo esto El negro se ve sospechoso ¿Eh? El negro se ve sospechoso Sospechoso Así que es verdad ¿Eh? Vale El blanco seguro que no es ¡Buf! El negro El negro se ve Requete sospechosito Muy ¡Muy! Laura Gracias por los 400 bits Guapísima Te lo agradezco muchísimo Un besito muy grande Laura Gracias por los 400 bits Te lo agradezco muchísimo Guapísima Pero el problema es que Con gente random Es muy fácil El negro se ve Es sospechoso Aquí es súper fácil Engañar a la gente ¿Eh? No es por nada Gracias por los 400 bits Laura Te lo agradezco muchísimo Gracias Dentro del chat De suscriptores De Discord Pero si no haces todavía Te recomiendo entrar Si quieres ¿Verdad? ¿Verdad? Literal, les acabo de decir Tengo la misión de los Lazar y se la sudo por completo Se la sudo por completo A ver No era No era, no era, no era Mierda Vale, blanco no es Y amarillo tampoco es Así que tiene que ser el que queda 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 La acaba de ver Tiene que ser el que queda Tío, ¡Literal! 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 ¡Te lo juro, gente estúpida! ¡Literal! 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 Tampoco, ¿vale? Chicos, quedaos con eso Vamos a ir por descartes ¿Puede ser blanco? No está haciendo nada Puede ser blanco No está haciendo nada, ¿eh? No está haciendo nada Sí, voy a votar por blanco Voy a asegurarme, voy a seguirlo un poquito Pero estoy casi seguro de que estaba De que estaba fakeando Porque no he completado la tarea, ¿verdad? No he completado la tarea ¿Qué cojones? Literal ¿Uno que se llama Dalacito? Fucking literal What the fuck? Steam sniping Jolteriano, gracias por tres meses Un besito muy grande Tres meses a la salud a su... Un besito muy grande Un besito muy grande DiscoGamer, gracias por dos meses Hola Es blanco Uy Va a ser blanco, ¿eh? DiscoGamer va a suscribirte Mini Hola Dalacito Extrañe verte en stream Cara sonriendo con corazones El problema de jugar públicos Con gente random Es que tocan personas muy chontas Exactamente, Cristi As for 700 bits Exactamente, Cristi Un besito muy grande Guapísima No puedo suscribirme Pero te dejo bits amor en el aire Te mereces todo el apoyo del mundo TQM Dalasito Pues no sé por qué acusó tan rápido al negro La ligazgo de los 1000 bits Un besito muy grande ¿Por qué la gente acusó tan rápido? Soy administradora de una compañía Soy mamá y esposa Veo tus vídeos desde el 2015 Más o menos en verdad amo tus vídeos En especial los yo era amigo de Estoy esperando el de Wallin A Y alguien en privado que se llama Jorge Te manda un saludo No hagas de mensajera Un besito muy grande Fer Gracias por los 300 bits Te agradezco muchísimo Y Lali Gracias por los 1000 bits No sé por qué dices que no te dejas suscribirte Hola Dalasito Ya por fin me pude volver a suscribir Y ver los demás streams que tengo pendientes Saludos Muchísimas gracias Gracias Lau Un besito muy grande guapa Te agradezco muchísimo Un besito muy grande Lau No estás por aquí pero un besito muy grande A ver si jugamos Cari Gracias por suscribirte Es raro eh Pensaba que era el blanco Porque acusó tan rápido Que fue tipo Que sospechoso ¿Sabes? Muy raro Muy raro Hola precioso Solo vengo a decir Que te quiero mucho O no te olvides de mi No me olvides de ti Hicario muy grande Hicario muy grande Gracias por cinco meses Te agradezco muchísimo Vale o sea Voy a hacer que este me lo mire A ver Bueno espero que lo haya visto Espero que este lo haya visto sinceramente Vale supongo que el naranja no es ¿Y qué cojón? ¿Qué cojón? Miguel Cor Gracias por los tres meses Tres meses ya que he sido Dalasito te quiero Un besito muy grande Miguel Supongo que naranja no es Pero Vaya que no lo tengo claro Un besito muy grande Miguel Gracias por los tres meses Venga falta poco para ganar O sea Falta muy poquito ¿Qué cojones? ¿Por qué van a dar una partida así? Me rechaza mi forma de pago Cara pensativa Señal de ok Pero si me deja comprar bits En fin la hipotenusa Lali has 300 bits guapísima ¿Sabes que si tienes Amazon Prime Te puedes suscribir gratis? Si ya lo estás pagando de antes Puedes suscribirte con Amazon Prime Si tienes Prime Video O cualquier cosa de esas Lali Gracias por los 300 bits guapa Echale un vistazo A lo mejor te puedes suscribir por ahí Tenemos un chat de Discord Como me he dicho antes Para medir este edad Totalmente Vanessa Totalmente Ya ves 200 bits guapa Totalmente Tienes toda la razón del mundo Mini No te quedes tú solo Esperando en una sala Que entre gente Porque es obvio Que eres tú Y los del stream Se dan cuenta Jaja ¿Cómo? Ya ves 200 bits Janet Pero no soy yo O sea Él tenía la emisión de los láseres Y el naranja lo vio Creo que los azules No van a ser Naranja y negro Diría que tampoco es Entonces Me queda el rojo El sospechoso Me queda el rojo Como sospechoso A ver Solo me queda el rojo Como sospechoso Y azul Hojas La emisión de las hojas Me queda el rojo Me queda el rojo Janet Gaspel 200 bits guapísima Un bits muy grande Mini Me refiero a que te quedes Solo tú Esperando en una sala Porque eres el único Con uno ¿Con uno? ¿Con un qué? ¿Un único con un qué? ¿Con un qué Janet? No entendí nada Gaspel 200 bits Janet Pero no entendí nada Magmaster Rapp Gaspel Escribirte Creo que va a ser el rojo O el morado Depende de quién No padezca muerto Creo que va a ser el rojo Con solo una persona En la sala Jaja Así descubrirán Tu sala Ah Vale Ahora lo entendí Francisca Ahora lo entendí Ahora lo entendí Creo que va a ser el rojo Ahí está Ah no ¿Quién era? Era el morado El morado No mató a nadie Da fuck Da fuck Próximamente Me hicieron stream Snipe Me hicieron trampa Me vengaré Matándolos A todos Cuando me toque Ser impostor Tengan miedo De mi intelecto Superior Que asco que dan Pede a monas Es ese juego Con el que superas A tu relación Tóxica Con Fall Guys Se te quiere Dalasito Cara Muy sonriente Exactamente Joder Gracias por los 200 bits Guapísima Un bisdum muy grande Y gracias Francisca Por los 400 bits Te mando un bisdum muy grande ¿Qué cojones? Que poquita visión ¿No? Alero Gracias por los dos meses Un bisdum muy grande Ya dos meses Cara enamorada Un bisdum muy grande Alero Te agradezco mucho Vale Eso está muy chungo O sea El El Inocente Tiene muy poca visión El Inocente Tiene muy poquita visión ¿Cuánta visión tiene el El impostor? Vais a ver Que cuando me toque Cuando me toque impostor Voy a hacerme las plays Pero las plays ricas ¿Eh? Vais a ver Vais a ver las plays Que me voy a hacer Me voy a hacer unas plays De impostor Que nos hacéis una idea Nos hacéis una idea Vais a ver Vais a ver Dadasito impostor Va a ser Increíble Vale Creo que azul no es Y blanco no es Azul no es Y blanco no es Amarillo puede ser Que no sea Azul no es Y blanco no es Ese verde Me da mala espina Uy Uy Que miedo me da ese Uy Que miedo me da el blanco De repente Yo sabía que no era Pero Me dio miedo De repente Que poquita visión Colega De verdad Rizengas De los tres meses Es muy grande Rizeng He vuelto Con la primera Sub de Prime Que uso Cara sonriente Muchísimas gracias Es muy grande Rizeng Vale Azul no para De perseguir Todo el rato Amorado Ya terminé Todas las mis misiones Nadie está matando Ya espero tres meses Rizeng Un besito muy grande Yo ni empecé Ah es verde claro Ok Un momento ¿Qué es verde claro? Ah claro que Ah vale Si claro que es que Se refiere a que este Está muerto Vale lo entendí Vamos a ver Si es Janita Voy a suscribirte Primera vez Que un scratch Instantáneo Tiene razón Primera vez Que un scratch Instantáneo Tiene razón Increíble Increíble Le he mao Me he le mao Nada Voy a salir de la partida Que este no me gusta Con tan poquita visión Primera vez Que un scratch Instantáneo Tiene razón Increíble 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 Voy a leer antes Lo que dijo Fer Que rápido pasa el tiempo Yasira Gracias por los cuatro meses Es un vídeo muy grande A ver para cuando me toca Tío De verdad De mi manera Cada vez Soy más rápido Haciendo estas mierdas Me sumirán De Yasira Ok Que rapidez Y si vas Que desgracias Cuatro meses Un vídeo muy grande Isis Cuatro meses Es mucho tiempo Lo juro por Dios Un vídeo muy grande Isis Sí Cuatro meses Es un montón de tiempo Un vídeo muy grande Me suscribí Con mi primer Sueldo De YouTube Para que mencionaras Mal mi nombre Se me cayó Un ídolo Soy MC Master Rap XD Que fue lo que dije Ah claro Mac Master Pues ahí te quedas Mac Master Mac Master Vende una hamburguesa No agarra Haz hamburgueserías Mac Master Ya soy Todos los dos los vídeos No olviden entrar al chat Suscriptores Ahí está Ahí está Toma por culo el azul Madre mía Que cantidad de wins Increíble Que cantidad de wins Maravilloso Mini No me le hagan streamers Ni pinga Adalasito Arruina la diversión Ugu Efectivamente Madeline Efectivamente Madeline Gasper 300 300 300 Guapísima Te lo agradezco muchísimo Muchísimo Grande Sin ti A ver cuando me toca Tío De verdad Tengo ganas ya Buah Al final cuando me toque Voy a estar nervioso Y todo Y lo voy a hacer mal Vais a ver Colega A ver Voy a ir completando Hay poquitas misiones En este Celeste Celeste Me parece que no va a ser Porque si no ya me habría matado Coño Vente para aquí Celeste Idiota Joder Que más veo 600 bits Cinti Se te quiere mucho Guapísima Encontré Al tronco Del marrón En la cabina De chofe Vale Lisanabria Gracias por los 100 bits Pero no se ven Cuando Leen el aviso Que hay en el stream Un vídeo muy grande Te lo agradezco muchísimo Que Pero Pero No te lo agradezco No te lo agradezco Mini, segunda vez quedó no hubo guapo Un visto muy grande Liz Sanabria, te mando un visto muy grande guapa Él pone Liz Sanabria, no lo sé Pero la gente aquí quiere hacer partidas rápidas sin preguntar nada, esto es un juego como el crudo Blanco está bien sospechoso, eh Blanco está bien sospechoso Blanco está bien sospechoso Blanco está bien sospechoso Coño Joder Joder, de verdad, eh Vika, me cago en todo Mira ese blanco rarito No me hace ninguna gracia No te alejes de mí, celeste, no Este celeste, madre mía, eh Madre mía este celeste Bien, gracias por el 100 bits, vika guapísima, agradezco muchísimo A ver Pero ¿Por qué la gente sale estúpida? iti y Adiós Adiós Te lo juro Por cierto Fer, espero que pudieras entrar Un beso muy grande y gracias por el puesto número uno de la vez con muchísimo Fer De verdad, muchísimas gracias Viniste y viniste rompiéndolo todo Un beso muy grande Fer, guapísima Laura Cervantes, gracias por suscribirte Mini, esos que votan sin razón Son los mismos que escriben en serio Y dicen satisfacción a la rie Gracias por los 300 bits Mimi, es muy grande Mini Para la gente que votan sin dar un argumento ¿En qué piensan? No sé, no sé en qué piensan la verdad Y si no, a la Claudia Pues entonces tiene que ser la otra Tiene que ser la otra Tiene que ser la otra Mini Dejando de lado lo de mi nombre Apenas tengo 13k de suscriptores en Youtube Y todos ellos al igual que a mí te ven como un ejemplo de persona y de superación Muchas gracias Gracias por todo Pronuncia bien mi nombre ahora, V Claro que sí McMaster Hamburguesas McMaster Son mis últimos bits de esta noche Me encanta verte jugar a Mon Estaré enviándote más bits en el próximo stream Muchos besitos menor que tres Un beso muy grande Francisca Gracias por los 200 bits de la vez Que muchísimo de verdad Me alegro mucho Espero que os guste este contenido Eh, sí que tiene un contenido de fondo Creo que es bueno Y además os puedo ir respondiendo Porque no es tan, tan, tan fuerte No sé No sé No sé Un beso muy grande Dedicarle a los 64 meses Guapísimo Cuantísimo tiempo Un beso muy grande Dedicarle a los 64 meses Guapísimo Ahí está Ahí está La buena lógica Incluso entre los tontos Sí señor Sí señor Oh yes Oh yes Oh yes Sí Francisca Gracias por los 200 bits Guapísimas Te agradezco muchísimo De verdad Gracias por estar en el stream Y gracias por curarme el daltonismo Te agradezco muchísimo Francisca Un beso muy grande Menos mal Sí señor Sí señor Sí señor Mini Hola dalas La verdad que disfruto un montón Tu contenido en los tres canales Y me da igual el hate Que me tiran mis amigos Por disfrutar tu contenido Porque eres una gran persona Gracias ninja faker Gracias por los 200 bits Tienes un gran ninja Que lo sepas Y te mando un besito muy grande Ninja Gracias por los 200 bits Y gracias por ser tan buen ninja De verdad Te agradezco muchísimo Gracias por los 200 bits Vamos A ver si me tocará impostor Por Dios Por Dios Me muero Joder Otra vez Coño Tengo ganas de ser impostor Y que sea una puta vez ¿Qué cojones? En ecuari Gasperos 7 meses Hola Pepe Supongo que no te acordarás de mí Pero estoy aquí todos los meses Sí me acuerdo de ti Preguntaste si mi nombre Si me preguntaste si mi nombre era otaku Vasco xd por cierto Usas camlink para el stream Se te quiere Así es en ecu Así es Gasperos 7 meses Un besito muy grande Que por supuesto me acuerdo de ti Un besito muy grande Melody Gasperos descripción Un besito muy grande ¿El negro? ¿El negro lo quería matar? Y ahora el rojo ¿Pero por qué votan sin hablar? Esta gente es tonta Bueno pues venga Vamos a matar Al rojo No me gusta que Que se llame negro Vamos a ver si esto funciona No Pues al violeta Pues al violeta ¿Por qué se van todos? ¡No me gusta! 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 ¿Por qué se van todos? ¿Por qué? No me gusta Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Dijo, si no es rojo me voy a dar a mí Así que es lo que hay Y me botan a mí dos No era, pero Es lo que hay Acusar a otro, así que Sospecho del celeste, sinceramente Sospecho mucho del celeste Es increíble como abandonan todos Que no son fantasmas Eso da penalizaciones, ¿verdad? No hemos ni empezado O sea, apenas hay misiones hechas Vale, verde no es Vale Vale Eso del celeste es un poquito sospechoso, ¿eh? Vale Vale Bien Vale Vale No sabría qué decir la verdad Se han votado entre ellos ¿Lo habéis visto? Pero sospeché de celeste Sospeché de celeste, la verdad Sospeché de celeste Mira, espérame aquí con verde Mira, espérame aquí con verde Esta derecha es la más larga de todas Sospeché de celeste Sospeché de celeste Bueno, pues... Creo que va a ser celeste, eh Es celeste Celeste se ha autodelado ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! No me lo puedo ni creer ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Esta ha estado buenísima ¿Cómo va a ser el verde si está conmigo todo el rato? Todos lo pillaron ¿Cómo va a ser el verde si está conmigo todo el rato? No tendría ningún sentido Coño, no tendría ningún sentido ¿Cómo iba a ser el verde si está conmigo todo el rato? ¿Cómo iba a ser el verde si está conmigo todo el rato? Todo el maldito rato ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver si me toca esta vez Joder, macho, no hay manera, eh ¡No hay manera! Mini Gracias por crear contenido de calidad Ugu Gracias Liz Te la agradezco muchísimo Guapísima Un besito muy grande Liz Te la agradezco muchísimo de verdad Te la agradezco muchísimo en serio Bueno, yo creo que el amarillo no va a ser Porque si no nos estaría quejando Están abandonando la partida Encima el amarillo está muerto Y quería botar a la amarillo igual Esta gente es boba Encima no hablan Es que son idiotas Se están abandonando todas ¿The fuck? ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido esto? La partida más rápida de mi puta vida Mister CC hagan suscribirte Le mao Le mao La derrota más rápida de mi puta vida Hola Dallas Hoy es mi cumple Y la verdad Te admiro muchísimo Espero mandarte más bits en el futuro Gracias Tomás Feliz cumpleaños Un besito muy grande Tomás ¿Cuántos cumples? Un besito muy grande Ya has puesto 200 bits Tomás Te mando un feliz cumpleaños de aquí Un besito muy grande Tomás Mini Hola Dalasito ¿Cómo estás hoy? Últimamente llego tarde Y extraño los streams No te preocupes Eli Guapísima Yo también te extraño a ti Te mando un besito súper grande Espero que estés súper bien Y te mando un besito súper grande Eli Muchísimas gracias por pasarte Que sepas que Me alegro mucho que te hayas podido pasar Amadeo Games Gracias por suscribirte Un besito muy grande Un besito muy grande Vale A ver Se queda con acento Pero bueno Mira después está aquí el easter Un montón de ras Mira después está aquí Yo quiero ser como Pepe Yo quiero ser una estrella Gracias Eli Que preciosa Gracias tus mil bits Un besito muy grande Eli Se te quiere muchísimo Guapísima Muchísimas gracias Te lo dedico Quiero que seas el impostor Yo también lo quiero No sé, voy a escapear No lo tengo muy claro Gracias Mimi por los 1000 beats Vaya lío de música Es que he empezado a cambiar Y madre mía de puto lío No era No era al final, es que voy a ser plausible Coño Gracias Eli Gracias Mimi, un poquito muy grande a las dos Muchísimas gracias de verdad, preciosas Un besito muy grande y muchísimas gracias Por los 1000 beats a las dos, de verdad Ahora pongo el tema de nuevo, voy a poner el tema de nuevo Gracias 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 que es esta gente ¿pero por qué votan tan rápido? ¿pero por qué votan tan rápido? ¡no dices nada! ¿pero por qué votan tan putamente rápido imbéciles? ¿por qué votan tan rápido? ¿verdad? 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 Te lo juro Gente idiota Con randoms A ver como es la experiencia diferente Eli Con randoms de mierda Muy super grande Eli Guapísima ¿No va a venir a alguien más o qué? Que hizo las misiones conmigo Dice el mentiroso Vale, si que ha subido o no Es que no lo tengo claro porque no han venido todos Vale, no sé A ver Coño, de verdad Va a ser que vamos a morir por el oxígeno Supongo que verde no es Porque parece como que subí la barra Pero la verdad no tengo claro Porque podrían haber seguido los idiotas por otra parte Y ni No lo sé Vale, verde no es Verde no es Porque me podría haber matado Así que verde no es Voy a hacer yo el otro Porque sean todos al mismo sitio Porque sean todos al mismo sitio Yo voy a hacer yo creo que Todavía estoy enhanca ¿Qué pasa? Ya sabemos que es el Que no es verdad No ha estado conmigo Dalas Ríe oso oso eso es mentira Mi diga Son 800 bits preciosa Un gusto muy grande Un gusto muy grande Eso está super mal traducido Por cierto, quien haya hecho la traducción de esto Se me dice una hostia con un diccionario Sinceramente, como que era el impostor ¿Tú eres estúpido? ¿No sabes español básico o qué? Ridículos 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 Voy a quedarme a ver Ah, no soy yo el jefe de la partida ¡Claro que sí! Un saludito, Babels Gracias por los 400 bits Si quieres puedes entrar en el chat de suscriptores de Discord Tienes un poquito más abajo las instrucciones Si quieres entrar, ¿vale Babels? Gracias por los 400 bits Te mando un besito super grande De verdad, muchísimas gracias Babels Gracias por los 400 bits Mimi, gracias por los 400 bits preciosa Gracias por los 300 de antes Te quiero muchísimo, guapísima Vale Joder Gótica norteña Gracias por suscribirte Gótica norteña Gótica norteña Bueno, pues vamos a ver Vamos a confiar en Ignacio A ver Mimi Dalasito no puede ser el impostor Porque siempre dice la verdad Galacia Mimi, gas por los 300 bits Guapísima Un besito muy grande Este quiere mucho No sé No Pues se va a tomar por culo de Ignacio Se va a tomar por culo de Ignacio Que hago en la puta Ahí al Ignacio Claramente Vale, ok Ok Mimi, gracias por los 300bis, guapísima Un beso muy grande, te agradezco muchísimo, Mimi, de verdad Un beso muy grande, guapísima, si te quiere mucho De verdad, muchísimas gracias Bueno, otro menos, vamos a ver Se suicidó solito No sé para qué dice que lo vieron meterse en una alcantarilla Si no es verdad No sé para qué dice que lo vieron meterse en una alcantarilla Mini, entra a una sala que tenga dos impostores Lol, maybe, te toca, jaja Letty, gracias por los 200bis, el problema es que entonces es muy fácil Entonces es muy fácil perder, Letty Yo creo, gracias por los 200bis, Letty, un beso muy grande Dorkas, gracias por suscribirte Muy grande, Letty, guapísima Se te quiere muchísimo, de verdad Muchísimas gracias por estar para el stream ¿Por qué dice que lo vieron meterse en un mes? ¿Por qué digo que lo vieron meterse en un mes? Ya no sé si la derecha No sé si la derecha Pero, es cierto que yo voy a dar un mes, en siguiente Pues venga Yo también creo que puede ser la alcantarilla Todo o nada Podría ser la alcantarilla, si, podría ser la alcantarilla perfectamente Mira el cabronazo del bastián, botándome a mi Hijo de perra Mini, Dalasito te quiero guapo Que utopía que hagas los trescientos bits, un beso muy grande Yo a ti también, muchísimas gracias Te mando un beso muy grande, antes por cierto no puede mandar bien el saludo a tu amigo Era un hombre vasco, verdad Te mando un beso muy grande que utopía, muchísimas gracias Es que había muchas cosas de repente y no me daba la vida Andrea, gracias por los cuatro meses Guapísima, un beso muy grande Dalasito, cuatro meses ya Como vuela el tiempo cuando la pasas bien Muchísimas gracias Un beso muy grande Andrea, guapísima Gracias por los cuatro meses, te la vez que un montón Muchísimas gracias, guapísima Un beso muy grande Ya están haciendo stream sniping, no me lo puedo ni creer Ya están haciendo stream sniping Ya están haciendo stream sniping, no me lo puedo ni creer Increíble Increíble No tarda nada en hacer stream sniping Pero nada, nada, nada Coño Pero nada, nada, nada Otra puta vez, coño No hay manera, eh No me toque impostor ni el adres Es flipante Mira que probabilidades, eh Pero que va, que va, que va Nada de suerte Un beso muy grande Un beso muy grande, guapísima Ya, si me voy, ahí tengo que ir a banar a mis bebés No tengo esa letra en mi teclado Te quiero y te mando un beso y un abrazo Puedes ponerla manualmente si quieres Un beso muy grande Mmm, vale Muy grande Un beso muy grande Un beso muy grande Guapísima Queda súper bien Puedes ponerla manualmente si quieres Solo tienes que pulsar Control, ehm Eh Control alt Y creo que es el 3 El 4 El 4 Creo que es el 4, ¿no? Creo que es el 4 Me parece en el teclado americano Me parece que era el 4 Me parece que era el 4 en el teclado americano Me parece Y entonces pones la, la ñ ¡Hostias! La whereby Me parece que es una camara Oma mini jajaja lo curioso es que a mí no me gusta ser el impostor porque me pongo nerviosa y a mí la mayoría de las partidas me sale ser siempre el impostor da las mm m da las mm m da las mm m maelín gasplos tienes un beat muy grande guapísima te entiendo lo que dices pero la verdad es que me gusta ser me gusta ser impostor porque coño más con esta puta gente o sea me engañarles más fácil el mundo su legazo dos meses me cago en te lo juro la gente es estúpida te lo juro que es un normal te lo juro y me votan dos a mí pero sean idiotas el azul y el amarillo me votan el azul y el amarillo me votan el azul y el amarillo ese amarillo te lo juro a ¡Suscríbete! 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 Yo creo que va a ser el amarillo, ¿eh? Yo creo que va a ser el amarillo Vamos a ver A ver si se ve el amarillo A ver si se ve el amarillo He empezado a pulsar random para que lo vieran Que no era yo Voy a irme con este ¿Quién lo ha visto? Es cuarta... no, aún no ha sido impostor ¿Te lo puedes creer? Me cago en la puta que era el blanco No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer ¡Era el blanco! Y yo yéndome con él pensando Bueno, me ha visto así que voy a ir con él Era el puto blanco, cabrón ¡Que hijo de perra! ¡Que hijo de perra! Mira que el amarillo parecía sospechoso Mira que el amarillo parecía sospechoso Pues no era el rosa ¡Que cabronazo! ¡Que cabronazo! ¡Exatamente! 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 ¡el blanco! ¡Así es! ¡es el blanco! ¡Que en doces! ¡Qué hijo de perra, tío! ¡Qué hijo de perra! ¡Que saquen ese blanco, cabrón, por favor! En dos horas, ni una sola vez impostor, correcto Ni una sola vez impostor en dos horas, tal cual Me voy a echar una más después de esta y ya está ¿Vale, chicos? Que ya se me hace tardecito ¡Qué fuerte! ¡O qué perra, rándiz! ¡De verdad! ¡De verdad! Sí, no sé por qué sospechar al blanco Vamos a ver qué ocurre Voy a hacer las tareas corriendo ¡Coño! 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 Y ahora que lo pienso el otro tonto Este hombre que está snipeando no se dio cuenta De que De que literal me fui con el puto blanco ¿Sabes? No se da ni puta cuenta que me fui con el cabronazo del blanco Y no lo dice, me dice oye que se fue Se fue con el blanco ¿Sabes? El rosa Podría haber dicho si se fue con el blanco El rosa tal Y el cabronazo no dijo nada Tal cual, o sea podría haberlo dicho Ni de puta coña, es que ni snipeando Ni snipeando jugaba bien a la Among Us Es increíble Es increíble Aquí está este hijo de perra Vas a ver al Majin Buu de los cojones ¿Cómo va a terminar muriendo como un estúpido? Venga, mátalo Mátalo Pero mátalo, idiota Dios mío Que asesinos de mierda Ese asesino me ha matado No me lo puedo ni creer Y ahora lo mata Después de todo este rato Estupidez más grande A ver por dónde va a salir No recuerdo por dónde iba esa alcantarilla Creo que iba por el otro lado, ¿no? Ahí está Álvaro Andrés Rojas Rojas Mora Gavis No regales suscripciones, Álvaro No regales suscripciones Gastar a ti mismo En armar tus propias suscripciones Y todo eso Pero no regales suscripciones Muy grande, Álvaro Tío, la Carla Sexta Se pone a acercarse a él Cuando no ha visto hasta ahora Si ha hecho algún tipo de tarea Y se pone a acercarse a él En plan, ¿qué coño haces? Estúpida Esta mujer es idiota O sea, literal Esta mujer es idiota Pero idiota O sea Primero de todo No se acuerda De con quién iba No se acuerda con quién iba Lo primero del todo Y después Le digo ¿Crees que fuiste con el amarillo? Y dice Creo que sí ¿Matamos al amarillo? Literal Esta mujer es idiota Esta mujer es idiota, ¿eh? Esta mujer es idiota Tío Esta gente De verdad, ¿eh? No es porque Que en dos horas No me ha tocado una sola vez Impostor, ¿eh? Increíble Arc, sí, claro Snipeando Y ni snipeando Se le da bien Ni snipeando Se le da bien Ni snipeando Increíble Es que podría haber dicho Sí, el blanco Se fue con el rosa Así que fue él Pero se acaba de inculpar A sí mismo Literal Se acaba de inculpar A sí mismo Y se pone inculpar En naranja Esta gente es idiota Te lo juro ¿Les quiero hacer la escena de Ghost? ¿Sabéis? La del jarrón Considiendo de jarrón Pero con un bate Te lo juro Morado Morado No está con nosotros En la sala ¡Qué morado! ¿De qué habla? ¡Qué morado! Mini Oremos para que La última dala Sea el impostor Exactamente Marines Ya es Lo siento Es guapísima A ver si se puede Para mí Que es celeste Pero este tío Es subnormal Subnormal Profunder Y encima Desciende al blanco ¡Qué morado! ¡Si no hay morado! ¡No hay morado! ¡No hay morado! ¡Gente idiota tío! ¡No hay morado! Que son normales son Es ver puro retraso Esto es ver puro retraso ¡Y botan al morado! ¡No me lo puedo ni creer! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Qué panda de soplapollas! ¡Qué! ¡Pero qué asqueroso de mierda! Mini Por estar fijándose en el stream Es que no presta al juego Increíble Estos son mis últimos bits por hoy Pero es que Madeline Aún se podría haber fijado Ya está Solo tiene que matar uno Solo tiene que matar uno Y listo Vamos a ver lo que dice El tonto del culo este Ya es que lo estoy haciendo Madeline Un besito muy grande Lo es boya ¡Sí! ¡Ahí lo es! ¡ �' ¡Puto azul de mierda! ¡Puto azul de mierda! ¡Es un puto imbécil! ¡Ay dios mío de mi vida! ¡Qué puto imbécil! ¡Fuera! ¡Puto imbécil! ¡Hey hook! ¡Fuera! 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 ¡Te lo juro! 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 ¡Fuera! ¡No por favor impostor! ¡Por favor que es la última! ¡Me cago en la puta tío! ¡Coño! ¡Coño de verdad! Pues nada Pues nada ¡Venga por favor que lo acabas de ver! ¡Venga por favor que lo acabas de ver! ¡Por favor que lo acabas de ver! ¡Lo acabas de fucking ver! ¡Lo acabas de fucking ver! ¡Hazme el puto favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Dilo bien! ¡Dilo bien! ¡Dilo bien! ¡Dilo bien! ¡Dilo bien que fue él! ¡Dilo bien que fue él! ¡Es que lo sabía él! ¡Lo vi venir! ¡Lo vi venir con! ¡Lo vi venir con más intenciones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Pero dile un poquito más Tilly! ¡Dile un poquito más! ¡Venga va! ¡Vota el naranja! ¡Venga! ¡Que mi muerte sirva de algo! ¡Venga! ¡Si! 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 ¡Un buen equipo! ¡Así me gusta, chicos! ¡Teamwork! Teamwork ¡Ni se defiende! ¡No, ni se defiende! Bueno chicos esta ya es la ultima partida Sin más chicos, un besito muy grande De acuerdo que habéis puesto aquí en el stream Gracias por todos los bits que habéis puesto Un montón de verdad Sí, grande Tilly, grande Tilly Exactamente, grande Tilly Un aplauso para el morado Si os quiero un montón, espero que los veáis pasado muy bien El streaming de hoy Pronto más, de acuerdo Os mando un besito muy grande Y de verdad muchísimas gracias por estar aquí Si os quiero un montón de verdad, muchísimas gracias Un besito muy grande chicos, os quiero un montón Adiósito Hasta mañana Se os quiero un montón, muchísimas gracias de nuevo A Mimi, a Fer y a Lali Muchísimas gracias a las tres, un besito muy grande, guapísima Se os quiero un montón, hasta mañana chicos Adiós Bye bye, chao chao Un besito muy grande de nuevo, a Mimi, a Fer, a Lali Muchísimas gracias a las tres por ese top 3 Y muchísimas gracias también a J.M., a Francisca, a Eli, a Cinti, a Janet y a Vika Un besito muy grande Suscribe mucho Quiero un besito muy grande de nuevo ISG Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.